Una vez más, el domingo el Banco Central Argentino limitó a 10 mil dólares al mes las compras de dólares de las personas físicas, obligó a los exportadores además a liquidar las divisas a un máximo de 5 días hábiles después que cobren o 180 días después del permiso de embarque. Y vamos a ver todas estas medidas, cuánto involucran a nuestro país, qué consecuencias podemos tener y vamos a hablar con la responsable de Asesoría Económica y de Comunicación de la Unión de Exportadores del Uruguay, María Laura Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, el impacto de estas medidas, ¿les sorprendieron antes que nada las medidas del gobierno argentino? A esta altura ya creo que Argentina nos sorprende. Además hay que decir las últimas porque venimos de... Sí, no sabemos qué va a pasar hoy o mañana. Bueno, realmente Argentina está en una crisis de confianza y en una situación muy complicada y nada sorprende demasiado cuando uno mira los números de Argentina. El gobierno ya no podía seguir resistiendo perder reservas, mantener el dólar en el nivel que lo quería mantener. Entonces tuvo que tomar esta medida. Y bueno, en principio no debería afectar el comercio en el sentido de que los exportadores e importadores argentinos podrían hacer uso de sus cuentas bancarias. Pero no es un corralito. No es un corralito. No sabemos qué va a pasar próximamente, ¿no? Pero hoy no hay un corralito. O sea que el CEPO no es ningún cambio. Es un tema más para evitar la especulación sobre el tipo de cambio y evitar que el Banco Central argentino tenga que seguir perdiendo reservas que ya no tiene para evitar que el dólar siga disparándose. Ahora, María Laura, esa incertidumbre, porque vos claramente decís hasta ahora, próximamente, ¿ya no genera en el clima de negocios con quien va a hacer un negocio con Argentina la duda de, ¿lo hago o no lo hago? Claro, es que sí. Lo primero que impacta es en las perspectivas de los negocios y que siempre hay un estate quieto de, bueno, a ver, vamos a esperar. Y eso es lo que viene pasando hace meses. El que tiene que vender, tiene que vender y no le queda otra, ¿no? A veces no tenés otro destino para elegir, tenés que seguir con la venta, pero el que puede pensar o no el negocio. Exacto. El tema que tenemos en Uruguay es que hay varias empresas que son argentino dependientes, que bueno, vienen muy golpeadas de todos estos años. Y rubros más bien industriales, tenemos plásticos, químicos, productos farmacéuticos, vehículos, autopartes, sobre todo son Argentina y Brasil, ¿no? Entonces, tal vez no sean puramente Argentina, pero estas empresas ya vienen golpeadas, porque esto no sucede en un momento en que está todo normal y... No, viene, si vieron los datos que salieron ayer de cierre de datos de exportación a agosto, tenemos una caída en el último año, por ejemplo, de Argentina de 23%, y ya Argentina representa menos del 5% de la exportación de bienes cuando supo ser más de 20%. Entonces, la incidencia en el total de las exportaciones es baja, pero para cada empresa en particular que vende Argentina, sí puede ser la vida de la empresa, ¿no? Significa mucho. Sí. Implica además que tenemos un mercado enorme al lado de un socio del bloque regional al que no estamos pudiendo entrar con producción. Exactamente, y miren qué curioso, ayer mirando los datos de agosto, solo del mes de agosto, le vendimos prácticamente lo mismo a Argentina que a Argelia, ¿no? Cuando Argelia es un mercado totalmente atípico. Marginal, sí. Claro, pero le vendimos prácticamente la misma cantidad de dólares. Y eso es desaprovechar, digamos, las posibilidades que nos da un mercado enorme como es el mercado argentino. Y eso habla mal de Argentina y no tanto bien de Argelia. No, claro, porque demuestra cómo está la situación con Argentina. Sí, sí, una situación muy complicada. Y bueno, entonces tenemos, por un lado, la incertidumbre que genera toda esta situación y por otro lado, la diferencia cambiaria que se va ampliando, que no sabemos cómo va a seguir porque realmente más allá de estas medidas, no sabemos ni siquiera el gobierno argentino sabe cómo va a evolucionar. Casi el doble en relación al dólar, ¿no? Exacto. Ahora, tampoco en el tema del tipo de cambio puntual, tampoco podés ir atrás de Argentina, ¿no? Porque es una demencia. No, no podés, pero de hecho te está impactando y mucho, y sobre todo va a impactar el turismo. Oye, no te podés desfasar de Brasil, donde también el dólar está subiendo y eso también complica, pero de Argentina. Sí, no se pretende ir atrás de Argentina alocadamente, como se ha dicho muchas veces, pero tampoco frenarlo demasiado porque... Tampoco irse para el otro lado. Claro, es asumir que hay una realidad distinta y bueno y... Ahora, la realidad, digo, también es por unos meses, porque en octubre, por ejemplo, tienen elecciones al igual que nosotros y eso puede cambiar. Y si tomamos en cuenta lo que fueron las PASO, hablaríamos de un cambio de gobierno. Ahí, ¿ustedes cómo lo vienen evaluando? ¿Cómo se preparan? Digo, en el gobierno anterior, de los que tuvimos las restricciones que tuvimos. Bueno, esta es una restricción. También. Que aparece ahora, que seguramente no sea una restricción querida por el gobierno actual, pero sin mucha posibilidad de evitarla. Y bueno, entonces lo que uno pensaba es, bueno, cambia el gobierno y seguramente haya un poco más de proteccionismo, porque así fue en el gobierno anterior. Eso es una mala noticia. Ahora, si el hecho de deterioro económico lleva a que el gobierno actual también tenga que tener medidas... No cambia. O sea, gane quien gane en realidad el escenario para nosotros es el mismo. Es una situación que, bueno, que se puede seguir complicando, porque uno, para las complicaciones, parece no haber límites. ¿Y qué alternativas hay para colocar, por ejemplo, las exportaciones que hoy van a Argentina en otros mercados? ¿Y qué medidas micro se pueden tomar para, de alguna manera, intentar paliar la falta de competitividad que vas a tener con todo lo que está pasando en Argentina? Hay sectores que es muy difícil exportarlos a otros lados, porque dependemos mucho de la cercanía, hay veces que hasta la cercanía cultural también, productos que tal vez se producen en Uruguay para la región, entonces estas mismas empresas están en otras regiones que cubren en otros lados y no tienen la idea de exportar desde acá a... No, no, no es esa la idea. Y Uruguay se ha convertido en un país caro para producir, es bastante difícil poder colocar algunas producciones que son más industriales, con más elaboración que en otros mercados, que implica ya otro transporte, otros costos. Y Uruguay lo que tiene que hacer es ser más competitivo, y esos son deberes que tenemos más allá de lo que suceda en la región y en el mundo. Es algo que venimos diciendo desde la Unión de Exportadores, nos tenemos que volver más competitivos y entonces ahí estamos prontos para enfrentarnos a lo que venga. María Laura, y en ese sentido, porque también se habla mucho de la necesidad de apertura, ¿no? ¿Y no puede ser riesgoso abrirse en un momento que uno es poco competitivo? Bueno, esa es una discusión muy interesante porque es difícil prepararse para el mundo sin estar en el mundo. Es al revés, entonces, ¿cómo que mueve la gallina? Claro. Entonces, uno podría decir, bueno, me protejo y genero todas las condiciones para salir al mundo, pero el mundo y el hecho de estar en el mundo es el que te genera ese desafío permanente. Entonces, yo creo que primero, o sea, simultáneo, ¿no? O sea, el mundo no te va a esperar. El mundo no te va a esperar y aparte nunca vas a estar preparado para el mundo. O sea, si vas a esperar a estar preparado, creo que nunca vas a estar preparado. No salís nunca a la cancha. A veces los acuerdos comerciales obligan a eso, ¿no? A protocolos de estandarización, a mejora de la competencia, de la gestión. Y en este mundo tan globalizado, donde es permanente el cambio y la adaptación, no podés estar preparándote internamente. No tenemos un mercado suficiente tampoco para ir probando a ver cómo me va con este producto. No, tenemos que salir al mercado. Y otra cosa que les quería decir de Argentina es que no solo nos impacta en cuanto a las exportaciones a Argentina, sino en cuanto a Argentina como exportador, competidor de Uruguay. Claro, acá en la góndola. O sea, en la góndola y en el mundo. Sí, además, en los mercados donde compiten ellos con nuestro mismo producto. Exacto. Entonces, ese es también el desafío. Por lo tanto, Uruguay, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tratar de mejorar en todo lo que pueda, lo más rápido que pueda. Calidad y precio. Exactamente. Entonces, ahí estamos trabajando en la Unión de Exportadores con varios grupos de trabajo, viendo pequeñas cosas que hacen a la competitividad y tienen que ver con trámites, con eficiencia, con qué me están generando los costos internos, por qué somos tan caros, qué costos logísticos. Y en cuanto a la imagen del país, y en rabo de este tema con lo que veníamos hablando anterior, con ese cargamento de 4.500 kilos de cocaína que llegó a Alemania, en su momento la Unión de Exportadores hablaba de trazabilidad de los contenedores. ¿Cómo afecta esto, la imagen de los exportadores uruguayos? Y bueno, es una afectación importante, nunca es algo bueno que pase esto, necesitamos evitarlo y también, o sea, es una dificultad bastante grande el hecho de poder controlar, pero no trancar. Entonces, es un equilibrio que hay que lograr de evitemos este tipo de situaciones, nos impacta en la imagen, el mundo nos ve como, bueno, qué está pasando acá. Y por otro lado, tenemos que facilitar el comercio. Entonces, es un equilibrio bastante difícil que, bueno, estamos conversando con las autoridades a ver cómo podemos hacer para... María Laura, este año habían tenido reuniones con el propio presidente, se pensaba en avanzar en temas que tengan que ver con esto que venimos hablando. ¿Cómo viene ese trabajo? Bueno, viene avanzando, tenemos varios grupos de trabajo, todos se lo vamos presentando al presidente de la República, vamos hablando con los distintos ministerios, trabajamos mucho con Transforma Uruguay, que es una aglomeración de ministerios que trabajan en comercio exterior. Y bueno, y se trabaja simultáneamente en temas que son muy puntuales, de la cotidiana, de trámites, de cómo facilitar. Y después en otras cosas más de fondo, que requieren ya de mediano y largo plazo, pero bueno, dejarlas encaminadas, y también estamos hablando con los candidatos a la presidencia, de forma de que todo tenga una continuidad, que no sea, estamos trabajando hoy y después hay un cambio de gobierno, sea cual sea quien asuma marzo, y empezar todo de cero. No, ya tener una trayectoria de forma de avanzar en lo que ya estamos generando para adelante, bueno, que ya si es para el presupuesto del año que viene, que ya está pensado, evaluado. Y por esto que decíamos que el mundo no espera. El mundo no espera. María Laura Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.